Entonces, sextos años básicos, ciencias naturales, ¿cierto? Y pasamos la clase ya semana del 29 de junio. Los acuerdos de la clase. Estoy viendo que está sonando, está pegando el chato. Ahí. Acuerdos de la clase. Nos saludamos al comenzar, es algo que ya hicimos, sin embargo, igual saludo a todas y a todos que no pude saludarlos personalmente, o que recién están entrando a la clase. Espero que hayan tenido una buena semana desde la última vez que nos vimos, que fue el jueves pasado, que hayan estado bien ahí con el tema de la lluvia del fin de semana, y que tengan todas las ganas de hoy día de participar. Ya levantan la mano para activar el micrófono, cualquier duda la escriben en el chat y utilizar el chat para cosas relacionadas con la clase. Yo hoy día voy a ser muy intransigente, ¿qué significa eso? Que no voy a aguantar ni una, ni dos, ni tres. O sea, la primera persona que escriba algo que no corresponde en el chat, yo la voy a sacar de la clase. Porque es la única forma que ustedes aprendan, ¿ya? Y los voy a sacar al tiro. Por lo tanto, si alguien escriba algo que no corresponde en el chat, usted, compañero o compañera, no le escriba cállate, no sé qué, no sé cuánto, porque también se va el para afuera. Aquí es autorregulación. Cada uno se regula a sí mismo. ¿Qué necesitamos para la clase? Necesitamos cuadernos de ciencias, lápices, el entusiasmo que siempre tienen ustedes para participar y su libro son los silotubios. ¿Qué aprendiste en la clase anterior? ¿Por qué es importante la energía solar? Voy a activar dos micrófonos para que me digan por qué es importante la energía solar, que es algo que vimos la clase pasada. ¿Por qué es importante la energía solar? El enzo levantó su manito. Enzo, ¿por qué es importante la energía solar? Porque la energía solar nos ayuda, por ejemplo, para que las plantas puedan ayudarla, ya que ellos, ya que el sol nos ayuda para que ellos crezcan y les da la vitamina C a los animales y también les da la energía y también puede hacer energía eléctrica. Perfecto, ya, muy bien. Enzo aprendió la clase anterior, entonces. Y la segunda manito que se levantó fue la de Martín Parra. Martín. Se bajó ahora tu manito Martín. La de la Cata Suárez. Cata. La única manito que quedó la manita. Yo no estuve en la clase pasada, tía, pero conozco un poco de la energía solar. ¿Ya? La energía solar nos sirve como... Yo creo que es importante porque sirve también a los paneles solares y así no gastamos tanta electricidad. También sirve para que las plantas puedan crecer y para que los den polen y los árboles puedan crecer y sigan dándonos oxígeno. Perfecto, muy bien. No estuvo la clase anterior, pero parece que sabe bastante. Efectivamente, la energía solar es importante porque va a ser parte de diferentes procesos globales que nos van a ayudar a obtener el agua, nos van a ayudar a obtener el oxígeno y las energías, cierto, eléctricas. Avancemos un poquito entonces. ¿Cuál de los procesos globales de la energía solar consideras más importante? Y voy a activar dos micrófonos. Aquí yo les muestro dos procesos globales, que son el ciclo del agua y la fotosíntesis. Aquí, la Lisset Santibáñez se llamó su manito. Lisset. Ay, espérame que se cerró el audio, se cerró el audio. Ahí está, Lisset. ¿Cuál crees tú que es más importante? O sea, los dos son súper importantes porque sin agua... Déjamelo ahí, porque sin agua, o sea, nos moriríamos de sed. Y sin planta, nos moriríamos de no tener oxígeno. Perfecto. O sea, no hay... Siento que los dos son... Los dos son súper importantes. Muy bien. Para Lisset, ambos son fundamentales e importantes, ya que nos sirven para mantenernos con vida. Bueno, ¿alguien piensa algo diferente? ¿Alguien que no haya participado? A ver... Kevin Castro. El Kevin piensa distinto. Cata, no te di la mano porque estaba el Kevin, ¿ya? Dale Kevin, cuéntanos. Podríamos vivir sin el sol, pero estaríamos muertos de frío, habrían casas en las montañas, no tendríamos la misma vitamina esencial y todo eso, pero sí podríamos tener comida. Oye, pero ¿qué pasaría entonces con la fotosíntesis? Igual se podría hacer. ¿Cómo? Si no hay sol. No es necesario con el sol también. Se puede hacer... Si hay un día de lluvia y tienes luz ultravioleta y no sabes cómo usarla, se pueden poner en las plantas y empiezan a crecer. No tienen la vitamina D, pero pueden crecer. Para ti es más importante entonces el ciclo del agua. Sí. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, acá tenemos dos compañeros con opiniones diferentes. Kevin dice que igual podríamos utilizar la luz ultravioleta para en los días lluviosos o bien en los días nublados para poder generar lo que es la fotosíntesis. Sin embargo, Lisette nos dice que ambos procesos son importantes. Bueno, efectivamente, como dice Lisette, ambos procesos son muy importantes ya que nos van a permitir la vida en el planeta. Ok. Aparte de la obtención del oxígeno y del agua mediante la fotosíntesis y el ciclo del agua, ¿por qué es importante la energía solar para los seres humanos? A, porque les hace bien para la piel. B, porque obtienen vitamina D. C, les ayuda a controlar la temperatura. O alternativa D, B y C. Anotar en el chat cuál es la alternativa que ustedes creen que es correcta de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en la clase anterior. Ya veo varias D. Perfecto, bien. Vamos entonces a revisar cuál era la alternativa correcta. Efectivamente era la alternativa D, que era la B y la C. Entonces, ¿por qué es importante los procesos globales, cierto? Es porque para los seres humanos y para los animales nos ayuda a tener la vitamina D, que es aquella que nos ayuda con nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestro sistema de defensas, y también nos ayuda a controlar la temperatura. El objetivo de la clase de hoy, aquí yo quiero ver a todos y a todas sacando su cuaderno, en sus lápices, y es identificar y describir los recursos energéticos no renovables. Y la fecha de hoy es jueves 2 de julio. Esto se escribe en el cuaderno. Recuerden que de aquí en adelante no se escribe nada más, solo se escribe el objetivo. Lo voy a escribir también en el chat para aquellos y aquellas que tienen dificultades para verlo. Quiero ver a todos escribiendo. Ahí lo dejé escrito, y los que van terminando de escribir, y las que van terminando de escribir, lo van poniendo en el chat. Listo, listo, listo. Nada más que eso. Muy bien, estoy viendo a varios y a varias que están escribiendo su objetivo, ya que recuerden que este es el momento para hacerlo en el cuaderno. Luego no tienen que volver a escribir nada más, solamente van a escribir esto en su cuaderno, ya para que después no me pregunten y podamos avanzar. Recordar entonces que la fecha es jueves 2 de julio. Muy bien, a los que ya van terminando. Samuel, Martín, Sebastián, Matías, Adías, Catalina, Samuel, Matías, Enzo, Lugrani. Sí, muy bien. Matías Soto, ¿qué sucede? Le quiero decir dos cosas, quiero que mire algo. ¿Qué? Guau, está buenísimo. Ya, pero ahora tenés que escribir el objetivo en el cuaderno, porque si no nos desconcentramos. Sí, sí. Y ahí la segunda cosa, ¿qué era? Es que mañana está de cumpleaños mi tata. Súper, ¿van a celebrar ahí en casa, sin salir? Sí. Súper bien, qué bueno. Muy bien, como corresponde. Ya. Entonces voy a empezar. Ya tenemos varios entonces listos y listas. De aquí no se escribe nada más, por lo tanto, de aquí tampoco en adelante espero ver nada escrito en el chat. Vamos a observar lo siguiente. ¿Qué son las energías no renovables? Estas energías hacen referencia a las formas de energía convencionales, aquellas cuyos recursos de los que se obtienen son limitados, es decir, que no se autogeneran como las energías renovables. Lo más común es que para generar estas fuentes de energía se quemen sobre todo combustibles fósiles, los cuales en su combustión provocan la emisión de una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Estos gases hoy en día son uno de los principales responsables del cambio climático, pues su cantidad en la atmósfera se está viendo incrementada muy rápidamente. Algunos ejemplos pueden ser los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural, o incluso la energía nuclear. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde para estar al día de todos los vídeos que subimos con los que pretendemos cuidar el mundo como se merece. ¡Hasta la próxima! Muy bien chicos, entonces, seguimos, seguimos. Necesito que me den un segundo, un solo segundo y vengo. Un segundo. Después de esa pausa comercial, perdónenme, continuamos. ¿Qué tipos de recursos no renovables conocías? Quiero ver manitos levantadas, pero voy a mirar las manitos levantadas en las cámaras. No en los participantes, en las cámaras. A ver, ¿qué me está levantando la manito en la cámara? ¿De qué recursos renovables conocía? A ver, Ana. El petróleo. No renovables conocías. ¿Y dónde lo usabas? ¿Dónde lo usan o lo han usado? En Venezuela es muy común extraerlo para hacer la gasolina de autos, aviones, camiones de carga. Y pues nos enseñan más o menos cómo es el proceso de extracción de petróleo. Muy bien, efectivamente, entonces el petróleo es uno de los que se utiliza para hacer el tema de las gasolinas. Y también los minerales. Y los minerales. Ya. Veamos acá, ¿qué más me está levantando la manito? La Cata Suárez hoy día está muy buena para participar. Cata, cuéntame. ¿Cuál ya conocías? Aparte de lo que dijo Ana, Rondón, también yo conocía los gases de la fábrica. Ah, pero eso es un efecto, no es un tipo de recurso. Ah, tipo de recurso. Sí, no renovable. Una renovable sería el petróleo, la gasolina, la benzina. Exacto, el petróleo se utiliza para eso. Muy bien, Cata. La Daniela Mancilla está levantando su manito, así que le voy a reiniciar su audio. Dani. ¿Tienes que tú también activar el tuyo? No, que iba a decir yo, ya lo dijeron. Ah, ya, pero ¿no conoces otra parte que mencionaron en el video? No. Ya. A ver aquí el Kevin. ¿Cuál conocías ya de los que mencionaron en el video? Yo conocía la nuclear. ¿Ya? La de fósil. A medida de carbón. Y el petróleo. ¿Y me puedes mencionar en dónde se utiliza uno de los que mencionaste? La fuente, el petróleo, de la fuente petrolera, de donde está el mar. Ya, pero ¿para qué se utiliza ese recurso? Para los autos. Para los autos, muy bien. Ok, chicos, avanzamos entonces. Entonces, ya sabiendo que conocían bastantes, ¿qué es un recurso energético no renovable? Entonces, los recursos energéticos no renovables son aquellos que se van a agotar en algún momento. En mediano plazo, porque cada vez vamos utilizando muchos más recursos no renovables, entonces nos van quedando cada vez menos, por lo tanto el tiempo que les queda es reducido. ¿Qué significa eso entonces? Que tienen un carácter limitado, que no se van a volver a producir. Y, obviamente, cuando no se vuelve a producir, no hay posibilidad de renovación. Por lo tanto, en algún momento nos vamos a quedar sin estos recursos. ¿Cuáles son los recursos energéticos no renovables que vamos a aprender el día de hoy? El petróleo, que es alguno que ustedes ya me dijeron que conocían. El uranio, el carbón y el gas natural. Vamos a dar uno. El petróleo. El petróleo es utilizado como combustible para la generación de calor o bien movimiento o energía eléctrica para motores. Tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que tiene alta eficiencia energética y que sirve para diversos tipos de energía. No solamente para generar energía motora en los motores de los autos, sino que también nos sirve para generar energía eléctrica y también energía calórica. ¿Y cuáles son sus desventajas? Que tienen alta emisión de gas contaminante, o sea, genera su combustión, genera demasiados gases contaminantes y los riesgos de contaminación por derrames son altos. Y frecuentes, más en sí. Tenemos el uranio, que el uranio es un mineral extraído de la superficie terrestre y se utiliza para generar energía nuclear. ¿Cuál es su ventaja? Tiene alta eficiencia energética. Un trozo de uranio muy pequeño puede generar grandes cantidades de energía y que no emite gases contaminantes en su combustión. Sin embargo, ¿cuál es su desventaja? Que al ser utilizado para lo que es la energía nuclear, tiene residuos peligrosos radioactivos. Y los accidentes que puede generar el procesamiento del uranio para generar energía nuclear son de grandes extensiones de suelos. Ustedes ya han visto que hubo una vez una explosión, ¿cierto? De energía nuclear y generó daños hasta el día de hoy radioactivos en esta parte del mundo donde sucedió. Tenemos el carbón. El carbón es muy utilizado, ya lo conocemos bien de cerca, es el que más de cerca conocemos. Lleva un mineral extraído de la superficie terrestre también y es utilizado para generar también energía que produce o movimiento o bien calor. Sobre todo nosotros lo utilizamos para el calor. ¿Cuáles son sus ventajas? Son de obtención de bajo costo, que quiere decir esto, que es muy barato obtenerlo. Y también tiene alta eficiencia energética y proporciona mucho calor. ¿Cuál es su desventaja? Que es un agente causante de la lluvia ácida. Y recordar que la lluvia ácida es lluvia contaminada. Y que contribuye al calentamiento global, su emisión de gases. Y por último, tenemos el gas natural. Y el gas natural es un mineral extraído de la superficie terrestre utilizado para generar calor. ¿Cuáles son sus ventajas? Que son de alto rendimiento energético y para su distribución se utilizan canales subterráneos. ¿Por qué es ventajoso que se utilicen canales subterráneos para su distribución? Porque no altera el paisaje. Y en segundo caso, también porque disminuye los riesgos de explosión. ¿Y cuáles son sus desventajas? Que no es accesible para todos los lugares. El gas natural no puede llegar siempre a todas las zonas del país, las zonas geográficas del país, ya que se distribuye, es cierto, por canales subterráneos. Ahora, sí puede llegar en forma independiente como cuando se les vende en forma de talones de gas. Sin embargo, en forma de cañería, en canales subterráneos, no llega a todas las partes del país. Y es de alto riesgo de agotamiento. Cada vez queda menos gas natural. Estoy viendo el chat, tengo 25 cosas en el chat. Y la verdad es que... Acá, sí, hablan del Chernobyl. Exactamente, cuando hubo la explosión en Chernobyl de energía nuclear. Yo había encontrado el daño... Ya. Entonces, apliquemos lo del día de hoy. ¿Cuál de estos recursos es el que utilizas más en casa? No voy a activar micrófonos, sino que voy a leer en el chat para poder leerlos a todos. ¿Cuál de los que yo mencioné, de los recursos no renovables, son los que más utilizan en casa? Samuel aquí pone gas natural. ¿Cuál es el que más utilizan en casa? ¿Solo Samuel? Ahí está. Lucas también dice gas. Vicente dice gas. Renato también. Abdias, gas natural. La Lisette, gas natural. Rocío también. El Diego, la Catalina, la Josefa. El Enzo. Voy a abrir un micrófono. Cualquiera de los que me están hablando aquí. Acá, el de la AMI. AMI. AMI Calas. Voy a abrir tu micrófono. La AMI escribió y no apareció más. Ahí está. ¿Ami? Ahí sí. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. AMI, cuéntame. Tú me pusiste gas natural. ¿En qué procesos o cosas, actividades que hacen en casa utilizan este recurso natural no renovable? Espera. Que también tenemos... ¿Cómo se llama esto? El... El... El de la estufa. Ya, lo ocupan para las estufas. ¿Para qué más lo utilizan? Para la cocina. Ya. Y... Para eso. Para la estufa y para la cocina. Ya, muy bien. Apaga tu micrófono. A ver que lo voy a seguir leyendo aquí en el chat. ¿Quién más? También Kevin, la Estefanía Nojoa, el Paulo, la Ana. Todos dicen que gas natural. La Ana me puso petróleo. Petróleo. ¿Para qué? ¿Por qué crees que ese es el que utilizan más en casa, Ana? Bueno, en mi casa, a causa de pandemia que no podemos ir a un metro o en bus, pues, usamos más el aute, pues, usamos más benzina de lo normal. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y aquí el Kevin me dijo carbón. Kevin, ¿por qué utilizas más carbón en tu casa? Ocupamos mucho carbón por la simple razón de los asaditos. O sea, que ocupan más carbón que gas natural y que petróleo. Ya. Es que el petróleo, dependiendo del auto, también va el petróleo, porque el petróleo a algunos autos no les da, así que tiene que ser gasolina. Ya, y el tema del gas natural, ¿no lo utilizan en casa? No. ¿No? ¿Y cómo calientan el agua, o las estufas, o la cocina? A carbón, ya dije. Porque dijiste asados solamente, yo te estoy preguntando que cómo cocinan, cómo se bañan, cómo calientan la casa. Nosotros nos bañamos con gas. Ya, entonces se utilizan gas natural. Sí, pero no tanto. Ocupamos más carbón. Ok, perfecto. Bueno, como vieron, todos ocupan diferentes tipos de recursos. ¿Cierto? En casa. Sin embargo, estamos hablando de los no renovables. Por lo tanto, en algún momento, esos recursos se van a acabar. ¿Qué sucedería si acaban estos recursos? ¿Qué va a pasar si acaban todos estos recursos? Voy a activar dos micrófonos. La Alexia está levantando la mano. Alexia. Alexia, tienes que activar tú también tu micrófono. ¿No? Profesora Parafina. Ya, pero yo te hice otra pregunta. Te pregunto que qué pasaría si se acaban estos recursos. ¿Qué piensas tú qué pasaría? ¿En los solares? No, estamos hablando de los no renovables que aprendimos hoy día, como el gas, el carbón, el uranio, el petróleo. ¿Qué piensas tú qué pasaría si se acaban estos recursos? No habrá, no habría vida. ¿Tú crees que no habría vida si se acaban estos recursos? No. Ya, vamos a seguir preguntando entonces. Ya, la Alexia dice que ella cree que no habría vida. Veamos qué piensas, Maxi. 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 Yo pienso que si se acaban estos recursos, los automóviles, o no podríamos, ni, seríamos difícil cocinar, y no vendríamos, no podríamos, no podríamos tener auto, porque no habría petróleo. Ya. El Maxi nos dice que él cree que no podríamos cocinar, ni habría como petróleo. Uno más entonces, alguien que no haya participado hoy día. A ver el Seba. Seba, 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 acá. Ya, Sebastián. Estoy reiniciando tu audio. Ahí está. Seba, ¿qué piensas tú? ¿Qué sucedería? Una. Diría que no tendríamos las mismas costumbres de ahora. Ya, que tendríamos que cambiar nuestras costumbres. Exacto. ¿Sí? ¿Y qué costumbres tendríamos que tomar entonces, piensas tú? Una, una que sea, que te imagines tú. Digo, utilizar menos carbón. Ya, pero estamos pensando en que ya se acabó el carbón. Ah, ya se acabó. No, ¿no se te ocurre? No hay autos, no hay gas, no se puede cocinar. Ya. A menos que sea con madera. Ya. Por lo menos. Perfecto. Mira, aquí, muy bien, Seba. No habría mucha electricidad. Ya, no habría electricidad. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, Sebastián. Acá nos dice, Ivonne, dice, leña, pienso. Exactamente, tendríamos que buscar otras formas de conseguir los mismos recursos. Por lo tanto, tenemos otras formas de conseguir este tipo de acciones que hacemos con los recursos no renovables. Serían un poco más complejas, probablemente, pero sí tenemos soluciones. Son soluciones mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Qué otros recursos, entonces, ya aquí, la compañera Ivonne nos dijo uno, podríamos utilizar en caso de que los no renovables se agoten? Por ejemplo, ¿qué podríamos utilizar para calefaccionarnos, para emitir calor en nuestras casas? Voy a leerlos en el chat. ¿Qué podríamos utilizar? El Paulo dice, existen autos eléctricos. Efectivamente, podríamos utilizar autos eléctricos. ¿Qué más? Sebastián, adiós, te voy a echar de la clase, esto no corresponde. El Vicente Venegas dice, podríamos utilizar la energía solar. Efectivamente. Diego, ah, Nora Ivonne, Diego. Diego, perdón, dice que leña. Muy bien. Vicente dice, el litio. La AMI, estufa eléctrica. La Cata Suárez dice, el sol. Efectivamente, podríamos utilizar muchos otros recursos que todavía están a nuestra disposición. El Kevin dice, carbón vegetal. El carbón vegetal es el que estamos utilizando, Kevin. Reinaldo, sol. Daniela, la leña. Ana, reemplazar el petróleo por energía solar. Muy bien. Amy. Me llamo Amy. Se escribe Amy. Ah, perdón, Amy. Ya. El Reinaldo dice carbón, pero el carbón lo acabamos de ver. Reinaldo como si fuera un no renovable. Por lo tanto, el carbón no nos serviría. Entonces, chicos, como les dije, aquí quiero que observen. Dice, ¿qué recurso no renovable identificas en la imagen y para qué se utiliza? Voy a activar solo dos micrófonos para que me digan qué recurso no renovable utilizan. Y para qué sirve. Aquí, el compañero que tiene nombre de Daniela Masilla, pero no es Daniela Masilla, que está ahí con un pijamita hermoso. El gas. El gas. ¿Y para qué se utilizaba entonces el gas? ¿Para qué lo utilizabas tú, por ejemplo? Para... Ah, se me olvida. ¿Para qué utilizan el gas en tu casa? Para poder calentar cosas. Muy bien, para emitir calor. Súper. Y a ver, ¿qué más me podría contar? Alguien que no haya participado el día de hoy. Que no haya participado, porque la idea es que todos participen. A ver... Alexia. No, la Alexia ya participó. Ya igual, ¿por qué participó? Bueno, Alexia. Alexia. ¿Cuál es el recurso no renovable que identificas en la imagen? Ay, Alexia, se apagó tu micrófono. Ay, sí. Mira, que se había borrado. ¿No lo logras identificar? No. Ya, a ver, vamos a preguntarle a algún otro compañero o compañera. Aquí están escribiendo en el chat. A Daniel es el Tomás. Gracias, Lucas. A ver aquí. El Vicente Venegas dice cocina, ducha, estufa. Es el gas. El Sebastián dice gasolina. Seba, lo que estamos viendo ahí es el gas natural. Que muchas veces se guarda en los talones. Que vemos ahí en la imagen. El Paulo Gutiérrez dice para cocinar, para bañarme. Muy bien. El Reinaldo también dice para cocinar. Súper. Entonces, es el gas. Efectivamente, el que estamos viendo ahí lo podemos utilizar para calefacción de nuestras casas, para cocinar, para poder calefaccionar el agua, para ducharse. Entonces, como les dije yo, esta semana no hay tarea. No les voy a mandar actividad. Sin embargo, cualquier duda o consulta que ustedes tengan de esta clase, o bien de clases anteriores, me pueden escribir en la publicación de la clase que tengan dudas, o bien a mi correo. Para los chicos y chicas que no tengan acceso a internet, toda la información que vimos hoy está en la página 183 del libro. Muy bien, participaron. Genial. Los felicito. Espero que... Ya mañana es viernes, así que espero que tengan un súper fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Así que me despido de ustedes. Cuídense harto. No salgan a la calle. Que estén muy bien. Chao, chao, chicos y chicas. Cuídense. Adiós.